Cuando te beso Todo un océano me corre por las venas Nacen flores en mi cuerpo cual jardín Y me abonas y me podas hoy feliz Y sobre mi lengua se desviste un ruiseño Y entre sus alitas nos amamos sin pudor Cuando me besas un premio Nobel le regalas a mi boca Cuando te beso Te abres y cierras como alas de mariposa Y bautizas tu saliva mi ilusión Y me muerdes hasta el fondo la razón Y un bien miro se desnuda y sale de tu voz Le sigo los pasos y me dobla el corazón Cuando me besas se prenden todas las estrellas de la aurora Música Un premio Nobel le regalas a mi boca Música Cuando te beso Tiembla la luna sobre el río Música 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 Música